En la cancha 4 de teléfonos estamos viendo partidos de segunda ronda de Roland Garros Tercera Entre Fernando Ratti que está 4-3 arriba ante el Pablo Yards Están iguales La doble falta de Ratti Oportunidad de quiebre para estar 4 iguales Para recuperar el saque perdido Largo el derechazo Nuevamente iguales Excelente definición por arriba de Yards Y ahora Ratti que tiene la ventaja a su favor Tras levantar la oportunidad de quiebre Llegó con lo justo Pasó la pelota Grande Defensa de Ratti que termina quedándose con el punto Y el game 5-3 arriba 5-2 o 5-3 están resolviéndolo ahí Pequeña diferencia entre ellos Informó desde la cancha número 3 de teléfonos para circuito tenis Felipe Lugones Gracias por ver el video Gracias por ver el video